Políticos que piensen en la gente y no solamente en la familia, llenarse los bolsillos ellos y ninguno hace nada por el país. Todos piensan, como te digo, en acomodarse ellos, acomodar a la familia y los demás que se partan rayos. Creo que la gente está muy cansada, así que me parece que va a ser muy complicado todas las tendencias que se busquen. Porque me parece que va a sorprender porque la gente está agotada de todos, no hay un político que dé algún tipo de esperanza. A nivel nacional son varias las personas que ya lanzaron sus precandidaturas con aspiraciones a ocupar el sillón de Rivadavia. Mientras tanto, en Catamarca, ¿qué opina la gente de estas elecciones presidenciales? Estamos esperando definiciones en cuanto a las elecciones 2023. ¿Tenés una opinión ya formada de cómo se está construyendo este proceso? Y está difícil el proceso porque hay muchos problemas internos en los dos grandes partidos, las dos grandes coaliciones a nivel nacional. Y la verdad que todavía no tengo definida ninguna posición porque está bastante... ...hasta que no se defina más o menos de acá, supongo, al cierre de listas, como para ver cuál es el panorama más claro a nivel nacional. ¿Tenés algún candidato vos en mente? Tengo algunos, sí, tengo algunas posibilidades que me interesan. Por ahí, a diferencia de otras elecciones, no me satisfacen por ahí plenamente como en otros momentos. Pero sí hay algunos candidatos que podrían ser, vamos a ver cómo les va también en las PASO, cómo les va en las internas, ¿no? ¿Te interesa algún candidato? ¿Has visto algún candidato? Sí, sí, junto por el cambio. Y sinceramente yo soy del interior, pero no sé, la verdad que no conozco a los representantes de acá, pero no sabría qué decirle por eso. Y candidato a presidente, vos ya tenés más o menos una postura tomada. Y de los libertarios escuché hablar muchísimo, así que no sé, quizás puede que haya un cambio, pero la verdad que no. Bueno, según lo que, hasta donde yo sé y escuché, puede ser que se dé ese cambio. ¿Y vos qué pensás votar? Y estoy con ese pensamiento del libertario. Me llama poderosamente la atención, en el caso de, yo trabajo en la secundaria y es la primera vez que escucho a los alumnos, por ejemplo, hablar que van a votar a mi ley. Y con ideas y todo lo demás. Me llamó mucho la atención que en años anteriores, por ejemplo, nunca les interesó, uno le preguntaba, pero ellos te preguntan y sacan el tema. Yo creo que esa va a ser un llamado de atención muy fuerte para las políticas dominantes. ¿Sabés a quién votar? Mi idea es mi ley, pero como veo cosas que tengo que me gustan, tengo cosas que no me gustan, como cosas sociales que no me parecen. Pero creo que, no sé, es el que mejor veo. Hablamos de junto por el cambio, del frente de todo y ahora se suma los libertarios, ¿no? Con mi ley a la cabeza. Sí. Esta última opción es la que menos me interesa en lo particular. Me parece que hay mucha, una bomba de humo un poco en la espectacularidad de ese personaje de la política. Espero que no tenga mucha relevancia porque no me parece que haga bien un poco a la política nacional, ¿no? ¿Vos a quién votarías? Pero para el, junto por acá. Junto por acá. Gracias. No tengo ni idea, ni me interesa a quién voy a votar. ¿Qué opinás de, juntos por el cambio, el frente de todo y ahora que se sumen los libertarios? Que son todos los mismos. Ajá. Todos son los mismos. ¿Vos ya sabés a quién vas a votar? No. Ni lo pensé todavía. ¿Y los candidatos? ¿Conoces a alguno? Sí, lo que se lo veo actualmente por la... Por la tele. Por la tele. Como te digo, son todos los mismos, ¿no? Y yo creo que mi ley es el que va a estar ahora como presidente. Creo. ¿Vos lo vas a votar a mi ley? Creo que no. Creo que no. ¿No? Bueno, porque escucho conversar lo que dice la gente, yo creo que sí. La mayoría escucho decir, más que todo los jóvenes, que quieren un cambio. Ajá. Y que lo van a votar a mi ley. Bien. ¿Vos tenés una idea formada? ¿Tenés algún candidato? No, realmente no. Porque, digamos, cada presidente que entra ahora siempre es promesa y nunca cumple. Ajá. Por eso. Bien. Eh... Bueno, espero que el nuevo presidente haga algo por los argentinos, que estamos muy mal. Muy bien. Bueno.